Hola amigos, saludos a los de aquí, su amigo y servidor, el doctor Raúl Vargas en estas FAS Cápsulas de Ultrasonido. Aquí vemos hoy, esta paciente es una paciente femenina de 50 años de edad, hipertensa, antes de ser hipertensa, ya con diálisis, hemodiálisis, y vemos aquí el hígado, y vemos el hígado aquí abajo, apenas se alcanza a percibir, se ve totalmente pequeño, disminuido de tamaño, con bordes irregulares, con la relación corticomedular completamente perdida, no se ve como los riñones que anteriormente hemos visto, miren aquí se ve, el riñón completamente perdido, estructuralmente el riñón está completamente perdido, aquí se ve con un poquito de líquido dentro del exterior, pero básicamente nos está hablando de una nefropatía crónica que es igual a una insuficiencia renal, sobre todo si están haciendo hemodiálisis por la misma hipertensión arterial, ok. Aparte, por el mismo problema trae su líquido libre, este es el borde, el borde diafragmático del hígado, aquí se ve líquido libre y aquí se ve el diafragma, ok. Igualmente, igualmente acá, de este lado, se ve un poquito de líquido, y aquí vemos francamente, entre el diafragma y el hígado, presencia de abundante líquido, mucho, mucho líquido, aquí el lóbulo izquierdo del hígado, también con bastante líquido, bastante líquido libre, sí, y aquí tenemos, ok, con mucho, mucho, mucho más líquido libre, que es asitis, aquí está la vesícula biliar, la veraporte, aquí está de buen calibre, lo que no habla de que sea una hepatopatía, sino habla de que tiene problemas a nivel del riñón por la misma hipertensión arterial, aquí está el páncreas, se alcanza a ver bien la cola, el cuerpo, el cuello y la cabeza, el páncreas, se ve bien, en fin, la aorta, y por último, aquí se ve el vaso y aquí se ve el riñoncito abajo, se ve muy, muy pequeño el riñón, con la relación córteco completamente perdida, o sea, aquí está, se ve completamente congénico, sí, con la relación totalmente perdida, estructuralmente, con toda la estructura perdida del riñón, que habla de un problema severo, sí, inclusive mide si 50 por 19 milímetros, sí, se habla de una insuficiencia renal secundaria a una hipertensión arterial, pues mal cuidada generalmente, ¿no?, sí, así el riñón, el riñón derecho, sí, completamente perdida de la estructura, el riñón izquierdo, completamente perdida de la estructura, ¿ok?, bien amigos, ya te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, toca la campanita para que te lleguen a las notificaciones, síguenos en las redes sociales, regálanos un like, y como siempre, sean felizmente felices, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!